No necesito de ti, no necesito usar ti, tu presencia en mi vida Usa tu espíritu en mí, para mí es suficiente Sin ti nada puedo hacer, Señor, por querer y fortaleza Señor, yo sé que contigo, no temeré, me ha gemido Las fuerzas tú me tardarás, Señor, y seré más que vencedor No necesito de ti, no necesito usar ti, tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, el gusto y la santación Y un día yo me diría, es que soy tu presencia, Señor No necesito de ti, no necesito usar ti, tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, el gusto y la santación Y un día yo me diría, es que soy tu presencia, Señor Me oye, para mí Oh si Señor, gracias Todo es bueno Señor Yo necesito de ti Yo necesito ser tu Presente tu vida Devuélveme por favor El dulce de salvación Por ti hay dos Presente tu presencia Señor El razón Para un vivir Yo necesito de ti Señor Lo necesito también Tu presencia Señor Devuélveme por favor El dulce de salvación Y el dolor Es que si tu presencia Señor Me pasó Me pasó Para un vivir Es que si tu presencia Señor Me pasó Para un vivir Gracias Gracias Señor Tú eres grande y poderoso Jesús Gracias Padre Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Amén 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 Amén